Saludos gente, el Dr. Renoso con ustedes, una vez más por acá, por Anatomía, Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a hablar sobre el Examen Nacional Único de Residencias Médicas. ¿Qué es eso? Es un examen por competencia, el cual lo toma todo médico que va a querer realizar una especialidad acá en el país. ¿Cuándo es impartido ese examen? Ese examen es impartido el primer domingo del mes de marzo, es decir, hoy, domingo, primero de marzo del año 2020, a las 9 de la mañana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cuántas personas van a tomar este examen? Las personas que van a tomar este examen son 4.813 médicos. ¿Cuántas preguntas tiene el examen? El examen tiene 100 preguntas de selección múltiple. Los bloques que se toman en cuenta en este examen Nacional Único de Residencias Médicas son los temas de cirugía, medicina interna, ginecostetricia, pediatría y ciencias básicas. De cada una de esas asignaturas o especialidades van a tomar preguntas. Por ejemplo, 20 preguntas de pediatría, 20 preguntas de medicina interna, 20 preguntas de ginecostetricia y 20 preguntas de ciencias básicas. Para un total de 100 preguntas, 5 bloques. De esos 5 bloques, ¿cuáles son las ciencias básicas que se toman en cuenta? La anatomía, anatomía patológica, fisiología, bioquímica y también tenemos la farmacología. Esas serían 5 ciencias básicas más importantes que se toman mucho en cuenta en este examen. De cirugía, ¿cuáles son los temas más importantes? Abdomen agudo, comenzando con apendicitis, colesistitis, pancreatitis, hernia. También tenemos los sangrados gastrointestinales altos, bajos, obstrucciones intestinales y los cánceres. Esos son los más comunes que se toman en cuenta para los exámenes. De eso, la etiología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento a seguir en cada una de esas patologías. En medicina interna se toman mucho en cuenta los temas de cardiología, hablando específicamente de las presiones, hipertensión arterial, clasificaciones, tratamiento, diagnóstico. Los eventos cerebrovasculares se toman mucho en cuenta también en el área de medicina interna, especialmente la clasificación, el manejo y los diagnósticos. La parte de infecciosas, es decir, infectología, se toman en cuenta mucho los agentes causales y las enfermedades más comunes que pueden estar en nuestro país, como son parasitosis, enfermedades infectocontagiosas y procesos febriles, como son dengue, malaria, letospira. También esos temas pueden ir más orientados al área de pediatría, los pacientes más vulnerables para esas entidades. Pasando a la parte de ginecostetricia, en ginecostetricia lo que más se pregunta son los procesos, trastornos hipertensivos del embarazo, las infecciones, los sangrados, primero, segundo y tercer trimestre, y las presentaciones o mecanismos de trabajo de parto. Estos son los temas más comunes que se tratan en el área de ginecostetricia. En el área de pediatría, desnutrición, también se tratan mucho los procesos infecciosos en el área de pediatría, como son malaria, dengue, letospira, mononucleosis infecciosa, sarampión, rubeola. Y las enfermedades teratogénicas o que producen algún trastorno a nivel del niño. Esos son los acápites más importantes que se toman en cuenta en cada una de las especialidades que mencionamos. Las plazas son emitidas por el Ministerio de Salud Pública. Aún no se sabe cuántas plazas son, pero sí se sabe que son más de 700 plazas y los médicos que optan por esa plaza son los que saquen las mejores calificaciones. Las calificaciones del examen, para poder pasar el examen, 65 puntos como mínimo para poder optar por una de las especialidades médicas. Es el famoso llamado a concurso que será publicado en periódicos nacionales, ese concurso, y el Ministerio de Salud Pública será ya el órgano rector que estará evaluando esos procesos que se lleven a cabo en los diferentes hospitales. Así que, señores, a mis compañeros, colegas y amigos que tomarán el examen nacional único de residencias médicas, les deseo éxito y todo lo hagan con determinación. Piensen bien lo que ustedes van a hacer para luego plasmar la respuesta correcta en su examen nacional único de residencias médicas. No se pongan nerviosos, tomen su examen relajado y como consejo final, les deseo que todo con calma, no se lleven de los rumores que siempre andan por ahí que fulanito tenía el examen, si usted tiene el conocimiento, usted va a ser vencedor en esta prueba. Así que, señores, les deseo éxito a todos y que saquen las mejores calificaciones en este examen de competencia. Próximamente estaremos por allá, por la universidad, haciendo la entrevista a algunas personas antes y después del examen. Así veremos las experiencias de cada una. Y no olviden suscribirse a su canal, activar la campanita para que lleguen las notificaciones. Bye.